¿Qué es la ballena japonés? Una vez más, un contrasentido del gobierno japonés, que por un lado le dice a sus científicos, o sea, un científico, miren, bañan y pesquen por investigación, año tras año, nunca hemos sabido los resultados de esa investigación, pero sí vemos cómo en los platos de las mesas japonesas están las ballenas Ming como parte de su dieta. Mientras China ha hecho un esfuerzo extraordinario para declarar santuarios, parques marinos, para proteger justamente el ecosistema marino, vemos cómo un país como Japón, que es una potencia mundial, autoriza de una forma soterrada la caza de ballenas Ming, en este caso 830 ballenas, a partir del mes de noviembre, para usos que no son científicos, que son obviamente de otro tipo, y que nosotros condenamos una vez más. Esperamos que nuestra actitud como gobierno, como Estado de Chile, sea más fuerte, y condenemos y hagamos lo posible para no permitir esta caza. Ojalá no haya ninguna entrega de ningún servicio, de ningún aprovisionamiento, desde Chile, a esta flota japonesa que una vez más viene a depredar los mares del sur. Y que la condena no sea solo a través de la expresión de los parlamentarios, sino que también una acción efectiva desde el propio gobierno. Nosotros creemos que debe haber un sano equilibrio entre la protección del medio ambiente y la actividad económica. Y hemos logrado ese equilibrio. Se ha estado estudiando que los parques marinos mantengan corredores que permitan la explotación del bacalao en profundidad, por ejemplo, que se ha hecho ya por 30 años y que no ha generado daño en el ecosistema. El país acaba de tomar la decisión de borrar la huella de carbón en la pesca de arrastre de los crustáceos, por un lado, y por otro, ¿no es cierto?, de la merluza. Y estamos tomando una medida, sin embargo, en el tema de las ballenas, hemos sido impotentes, no hemos sido capaces de generar cambios de verdad, simplemente hemos sido capaces de generar opinión. Pero no hemos logrado detener esta pesca que hace ilegalmente Japón. Es un antivalor el comportarse como se están comportando. Cuando la región toma un acuerdo, y nosotros decíamos hace tiempo atrás, Chile tiene que pararse de uña con respecto a los acuerdos internacionales, porque si nosotros cuidamos, y hay otros que no están cuidando, ese cuidado no causa el efecto esperado. Si nosotros hablamos de precautorio con respecto de los bienes y los bienes del mundo, porque aquí Japón no vive solo, estamos nosotros, vivimos en una región combinada de acciones, de vida, de naturaleza, que nos favorece y nos ha favorecido a la humanidad por siempre. Quienes hemos hecho el daño somos los seres humanos. Entonces, si Japón no entiende aquello, tenemos que la región, los países involucrados, ir y conversar por enésima vez en el buen entendido de que la reacción venga, porque no podemos quedarnos con las fotos para las futuras generaciones. Y ese escenario tenemos que conversarlo como nación. No somos capaces solo como país, yo lo entiendo, pero si somos capaces cuando nos unimos bajo el escudo y la coraza de la unidad, las cosas cambian. Hemos enviado nuestra postura, bueno, ustedes han visto que hemos tenido conversación con Greenpeace, Greenpeace ha venido, ha trabajado y ha entregado su postura, y los entes ecologistas también entregan su postura bien categórica, fuerte. Desde el Parlamento también hemos concordado con esa postura, decir, oye, estamos cuidando, ponemos normas como nación, ustedes también pongan la suya, nosotros ponemos vedas, ponemos espacios de tiempo en blanco, por decir, para que se reproduzcan los recursos. Hacemos el llamado a la precaución, a la ley precautoria. Entonces, cuando hacemos eso, tenemos que hacerlo en conjunto con la región, con los otros países. Porque, vuelvo a decir, si nosotros tratamos de cuidar, que es lo que estamos haciendo, y ellos no acuden a ese llamado, el cuidado no da el resultado esperado. Creo que siempre es importante volver a conversar, pero creo que hay que ser más categórico, porque Japón en su afán de... No podéis justificar, mediante una investigación, una depredación. La investigación no es para matar, no es una matanza, es investigación. Vemos cuántos hay, cuántos quedan, cuánto miden, cuántas crías, cuántos... Todo eso lo podemos investigar, lo podemos analizar. ¿Cuánto tiempo de vida, cuánta asistencia tenemos, cuánto hay aquí, cuánto hay en Japón, cuánto queda en Perú, cuánto queda en Chile? Bueno, ¿por dónde pasan? ¿Dónde se ganan más tiempo? Todo eso es investigación. Pero cuando tú vienes y haces una matanza y dejas rojo el mar con la sangre que dejan, entonces, dime tú, eso no es investigación, eso es matanza y así debe de clarificarlo nuestra nación. Así debe entenderlo buena parte de Latinoamérica que tenemos que ver con nosotros en el Pacífico, bueno, Argentina en el Atlántico y cada uno de... Porque estos no están estacionados a... Estos estacionados no están estacionados en un punto fijo, recorren. Y en ese recorrer, bueno, hay alguien que no... que bajo sus propias normas atiende la decisión unipersonal de su nación, lo está perjudicando a todos. Eso hay que conversarlo categóricamente.